Caminando por la calle del Cesar Caminando por la calle del Cesar Caminando por la calle del Cesar De arriba abajo, de arriba abajo Y al poco tiempo que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Y al poco tiempo que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando No, 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 señor empresario Yo no sigo, yo no sigo, yo me voy Yo no sé qué está pasando aquí, mi gente ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Repita, yo les pagué con una botellarrón Lo que pasa es que la banda está borracha Le pedimos un porro y solo toca el guaracha Lo que pasa es que la banda está borracha Andan revendado, andan revendado No los contraten, no los contraten Lo que pasa es que la banda está borracha La banda está borracha, por eso ya no canta Lo que pasa es que la banda está borracha Si nos tocan un porro, gaten con una bachata Lo que pasa es que la banda está borracha Riquichi, riquichi, duérame la guacharaca Lo que pasa es que la banda está borracha Que saquen el del bombo que siempre se le marra Eche, pero siempre el bombo soy yo ¿Qué tal? ¡Wicho Sánchez! Llévale la banda a Poncho Zulejo pa' que vea Llévale la banda a Poncho Zulejo En la banda a Poncho Zulejo pa' que vea Másалы a Poncho Zulejo pa' que vea Mal Wegças Zulejo pa' que vea Llévale la banda da Poncho Zulejo pa' que vea Y Engineering Eche, déjame la banda a Poncho Zulejo pa' que vea Neį compensation po'vira Ahora se le marra Se le marra